Encabeza Arturo Núñez Marcha de la Lealtad en Tenosique. Villahermosa, Tabasco, a 9 de febrero de 2014. Con entrega, valentía para los retos, temple ante las adversidades y acciones firmes para dar resultados concretos se demuestra la lealtad al proyecto de Estado, afirmó Jorge Javier Pliego Solís, presidente del Tribunal Superior de Justicia, al participar como orador oficial del evento donde se conmemoró el 101 aniversario de la Marcha de la Lealtad, en el municipio de Tenosique. Previamente, el gobernador Arturo Núñez Jiménez encabezó el recorrido que rememoró la marcha hacia Palacio Nacional, que el 9 de febrero de 1913 prendieron el presidente Francisco E. Madero, y el vicepresidente José María Pino Suárez, junto con alumnos del Colegio Militar después de un intento de golpe de Estado. Acompañado por la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Marta Lilia López Aguilera, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Neida Beatriz García Martínez, y el alcalde de Tenosique, Carlos Alberto Vega Celorio, entre otros funcionarios estatales y municipales, el jefe del Ejecutivo evocó este acontecimiento inolvidable, por cuya lección de patriotismo la historia de México registró como la marcha de la lealtad. El recorrido que inició en la calle 26, concluyó en el monumento al caballero de la lealtad, José María Pino Suárez, en donde ya aguardaban estudiantes y ciudadanos, que atentos escucharon la intervención del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Javier Piedo Solís, quien afirmó, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial están comprometidos y convencidos que Tabasco merece tener a su servicio a hombres y mujeres leales, dispuestos a enaltecer la entidad. Por ello, ciudadanos y gobierno, tenemos que hacer la parte que nos corresponde para preservar la gobernabilidad del Estado, prevenir el delito, combatir a la delincuencia, recuperar nuestros valores como sociedad, combatir la corrupción, estabilizar las finanzas estatales, atraer inversión, generar empleos, rescatar al campo, atender a los más vulnerables y consolidar nuestro más preciado bien, la paz social. Juntos podemos hacerlo, porque hoy Tabasco tiene un destino con visión y sentido de propósito hacia donde encamina sus acciones. Ante los secretarios de gobierno, César Raúl Ojeda Subieta, de Seguridad Pública, Audomaro Martínez Zapata, técnico, Bertín Miranda Villalobos, de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, Claudia Centeno Ruiz, así como el titular de administración, Amet Ramos Troconis, y la Coordinadora General de Comunicación Social y Relaciones Públicas, Dolores Gutiérrez Zurita, Priego Solís sostuvo que la lealtad al proyecto de Estado también se demuestra con hombres leales a las instituciones, de principios, valores y firmes convicciones, de una sólida vocación democrática. Al interior de cada familia se tiene la gran oportunidad de forjar valores, tales como prudencia, sabiduría, honestidad y justicia, pero si ésta no cumple de forma correcta con el papel que le corresponde en la sociedad, seguiremos generando cada día personas provenientes de hogares desintegrados y disfuncionales, carentes de valores, y es aquí donde el Estado inicia una ardua labor para reinsertar a los individuos a la sociedad, pues esto se puede evitar, acatando y siguiendo el valor de la lealtad. Hoy convoco a todos, desde la tierra del caballero de la lealtad, para que reafirmemos nuestra lealtad a Tabasco y a sus instituciones. Esta labor, añadió Priego Solís, se debe hacer convencidos de que se va en la ruta correcta, con el mejor liderazgo y con la mayor de las fortalezas que es el mismo pueblo. Hoy tenemos en Tabasco, al igual que en la época maderista, la necesidad de unirnos para lograr el cambio que el pueblo merece, puntualizó. En el monumento erigido en honor al tabasqueño oriundo de Tenosique, el orador oficial precisó que la gran enseñanza que nos dejó el caballero de la lealtad, es que a pesar de que pudo traicionar al presidente Francisco I. Madero abandonando su proyecto o bien legitimando a los traidores, no lo hizo, sino mantuvo su compromiso con quien era el legítimo presidente y se sostuvo hasta el final con empeño en sus ideales y convicciones. Acompañado del general Arturo Ramírez Delgado, comandante de la 30 Zona Militar, del general Rigoberto García Cortés, comandante de la 38 Zona Militar y del vicealmirante Jorge Antonio Velasco Caballero, comandante de la 5 Zona Naval, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, remarcó que la marcha de la lealtad no puede entenderse sin el compromiso que de forma invariable demuestran las fuerzas militares, a quienes hizo un reconocimiento por su labor, siempre leal hacia las instituciones legítimamente establecidas. Al término del discurso oficial y de los honores al ávaro patrio, las autoridades asistentes al evento depositaron ofrendas florales y montaron guardias de honor ante el monumento al licenciado José María Pino Suárez. También participaron en la marcha de la lealtad, el rector de la UJAT, José Manuel Piña Gutiérrez, representantes de la agrupación José María Pino Suárez, los presidentes municipales, así como dirigentes partidistas, entre otros.